¡Hey! ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Hector John de Audio Producción. El día de hoy quiero que platiquemos un poco acerca del compresor multibandas. Específicamente te quiero compartir 5 funciones prácticas y sencillas para sacar el mejor provecho de esta herramienta. Así que no te mayas de ir, quédate aquí conmigo y vámonos a la intro. Excelente amigo, bienvenido a este video. Primero que nada me da muchísimo gusto saludarte, espero que estés teniendo un súper e increíble día y si no lo tienes, espero que con este video se te alegre un poco más. Bien, entonces vamos a platicar sobre el compresor multibandas. La verdad es que esta herramienta, no sé, no recuerdo realmente cuándo fue que se volvió así bastante popular y salió a la luz, pero sí recuerdo que desde el momento en que salió se volvió una herramienta indispensable para mi proceso de trabajo y el de muchos otros ingenieros, ya sea para la cuestión de la mezcla o la masterización, porque se me hace una herramienta sumamente versátil sumamente funcional y que te ofrece muy buenos resultados. Entonces, te quiero compartir un poco de estas cinco funciones que normalmente yo utilizo, que me funcionan muy bien y que estoy seguro que a ti también te pueden servir. Bien, ok, entonces estamos aquí en esta mezclita que estamos haciendo en la membresía audio producción. Ok, vamos a escuchar un pedacito de esta. Este fue de los primeros temas que produje cuando recién me gradué. Es de un artista que se llama Monce Limongi. Si quieres mezclar este tema, lo puedes hacer en la membresía. Vamos a ponernos en el estribillo. Si te das cuenta, pues es una producción que hice de cerca 2014, por ahí, más o menos 2015. Entonces ya suena un poquito, un poquito, un poquito outdated. Pero bueno, independientemente de eso, vamos a platicar sobre la compresión multiband. El primer uso, el que a mí me gusta muchísimo, es el utilizar el compresor para suavizar un poquito los medios en la voz. Y vamos a ponernos aquí en el estribillo. Vamos a escuchar un pedazo de la voz en solo. Este es Monce, que es la verdad un increíble cantante. Específicamente, no sé si fue la mejor elección del micrófono, la verdad, porque siento que su voz en este micrófono suena un poquito agresiva, sobre todo cuando se sube al registro agudo, como en este caso. De nuestro amor ya no queda nada. Si te das cuenta, los medios están un poquito agresivos al oído. Imagínate todavía, si lo estás escuchando en auriculares de baja calidad o auriculares que tienen presente los medios, pues todavía va a sonar muy agresivo. Entonces, en este caso, tengo toda una cadena de plugins que no es motivo de este video, pero quiero específicamente enfocarme en este compresor. Ahora, hay muchos compresores multibandas, no forzosamente. De hecho, ahorita vamos a ver algunos otros. Pero este compresor me gusta mucho. Lo tomé prestado de la cadena de Jason Joshua. Específicamente esta banda de aquí, que se enfoca entre un kilohertz hasta diez kilohertz, más o menos. Es bastante amplia. Y lo que voy a hacer aquí es bajar un poco el threshold. Si te das cuenta, tengo el ataque, la recuperación. Es una proporción ligera. Pero lo que me va a ayudar es a suavizar esos medios, que es normalmente donde la voz tiende a sonar más agresiva. Ahora, yo todavía me iría un poquito más de diez hacia arriba o quizá podría modificar un poquito la banda, no sé, irme un poquito más abajo, quizá de seis kilohertz. Ahora, para esta voz, quizá todavía bajaría un poco más el threshold porque naturalmente está muy agresiva, ¿no? Es como una agresión un poco más excesiva. Cosa que no me importa si para mis oídos suena bien al final de cuentas, ¿no? ¿Por qué me gusta mucho esto? El compresor multibandas al final de cuentas es prácticamente las mismas funciones de un compresor, solamente que está actuando en función a un cierto rango de frecuencias específico y lo hace dinámico. Es decir, en las partes en las que necesita comprimir más, comprime más, en las que no necesita comprimir o comprimir menos, comprime menos y así no le quitas pues toda esa magia a la voz que a veces necesitas tener. Entonces, bien, quizá ahí tendríamos que manipular un poquito el output porque naturalmente estamos reduciendo ganancia. Vamos a ponerlo en contexto. Entonces, ahí suena mucho más suave, ya suena más a gusto al oído y es algo que te permite controlarlo muy bien el compresor multibandas. Ahora, ¿por qué no utilizar, por ejemplo, la ecualización dinámica? El ecualizador dinámico, y ese es un pequeño bonus que te estoy dando, pues es simplemente, tiene las mismas funciones que un compresor multibandas, solamente que en un compresor multibandas tiene rangos un poquito más amplios. Es decir, no puede ser tan específico en ciertas frecuencias como en un EQ dinámico. Por ejemplo, te lo voy a poner algo aquí súper rápido. Si te das cuenta, donde dice amor, hay una resonancia, por ahí un armónico que sale mucho a relucir. Eso, en este Fafilter Pro Q3, lo puedo controlar dinámicamente con este EQ, valga la redundancia. Pero con un compresor multibandas prácticamente no lo puedo hacer. Ahí está la frecuencia. Yo puedo ser muy específico aquí y decir, bueno, cada vez que ese armónico se acentúe, puedo controlar dinámicamente. Entonces, como regla de dedos, es decir, el compresor multibandas lo utilizo más para rangos más amplios y el ecualizador dinámico lo utilizo para funciones más específicas. Bien, el siguiente uso, que la verdad se me hace maravilloso también, es en donde puedes activar el sidechain del compresor multibandas para que reaccione en respecto a X instrumento. En este caso, también la voz. Entonces, lo que tengo por acá, en esta carpeta, ¿dónde está? Ok, es este sintetizador. Vamos a ponerlo en solo. Voy a subirlo de volumen para que lo percibas un poco mejor. Si te das cuenta, comparte mucho las mismas frecuencias, sobre todo los medios de la voz. ¿Y cuál es el instrumento que quiero que salga a relucir? Pues la voz. No me importa mucho este sintetizador, sobre todo en contexto. Entonces, lo que puedo hacer es activar, en este caso estoy utilizando el FabFilter ProMV, que es otro de mis compresores multibandas favoritos. Y lo que estoy haciendo es activando el Key Input, para que un cierto instrumento, en este caso la voz, active la función del compresor de una banda en específico. Y en este caso es esta banda, la estoy poniendo de 1.8 kHz a 7.4, la puedo reducir o como yo quiera, y puedo manipularla. Entonces, aquí yo le estoy diciendo, quiero que escuches el sidechain externo, que es este BoxSC, y lo que estoy haciendo es, en la voz principal, si te das cuenta, estoy enviando una copia de esta señal, para que escuche este compresor. Entonces, a la hora de dar play, ponemos ambos. Entonces, lo que estoy haciendo ahí, es controlando esos medios, para que cada vez que la cantante, en este caso Monce, esté cantando, se reduzca ese rango de frecuencias, y no interfiera con la voz. Y no estoy comprimiendo todo el instrumento en sí, todo el rango de frecuencias del instrumento, únicamente ese rango específico, que me está interfiriendo con el elemento estelar. Ahora, lo mismo podemos aplicar, por ejemplo, para el bass, ¿no? Si tenemos por acá el kick, vamos a escucharlo. Vamos a quitar la voz y el sintetizador. Y vamos a enfocarnos únicamente en el bass, y el kick. Ok, entonces, lo que estoy haciendo es de este kick crush, que es un envío prácticamente, lo estoy, estoy activando aquí el compresor multibandas, en este auxiliar, en donde se suman todas las, las diferentes frecuencias del bass, y estoy haciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Cada vez que el kick se interpreta, entonces el bajo comprime de, podemos ponerlo un poquito más abajo, vamos a decir, de 60 a 70 hertz hacia abajo. Y eso le deja más espacio al kick, únicamente en ese rango de frecuencias, donde viven, pues las frecuencias más importantes del kick, ¿no? Otra de las funciones, la tercera función, es para obtener bajos más consistentes. Y si alguna vez habrás visto mis videos de cómo me gusta procesar el bajo, te habrás encontrado con un video en donde me gusta dividir el bajo en dos rangos de frecuencias, prácticamente las frecuencias bajas y las frecuencias medias. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que las frecuencias graves siempre estén bastante consistentes y sólidas y las frecuencias medias sean las que pueda yo manipular un poquito para la presencia. En este caso, de igual forma, esta pista que tengo por aquí, el bass amp, es las frecuencias graves de 200 hertz hacia abajo. Vamos a escucharlo. Ok, pero lo que estoy haciendo es aquí activando un compresor multibandas, una vez más el MAC DSP, únicamente utilizando este rango de frecuencias de 200 hertz hacia abajo y lo estoy comprimiendo exageradamente, casi como 12 decibeles y eso me va a ayudar a que estas frecuencias estén bien consistentes, que no se muevan para nada. La recuperación, el ataque lento, la recuperación lenta también para que no se mueva para nada y eso en contexto me va a ayudar muchísimo a que este rango de frecuencias esté bastante sólido y aún así las frecuencias medias las pueda automatizar si deseo en algunos momentos específicos o le quiera dar más presencia o carácter al bass. Otra de las funciones, esta es una como un poquito más correctiva, es para los overheads. Vamos a escuchar los overheads. Vamos a ponernos en el estribillo que hay más energía. Aquí estoy utilizando el Wave C6, como te comenté, puedes utilizar cualquier compresor multibandas. Estoy aislando únicamente de 8 kilos, bueno, de un poquito de 4 a 8. Puedo ampliarlo más si quiero. Y entonces estoy controlando este rango de frecuencias donde los platillos tienden a acentuarse. Si lo pongo en bypass, escucha la diferencia. Entonces, si tienes platillos que te están molestando mucho en ciertas partes de la canción, de la producción, puedes automatizar el compresor multibandas para que actúe en estos rangos específicos. Y por último, esta es una de mis funciones favoritas, es el utilizarlo en el Mixbox. Y en este caso, estoy utilizando el compresor multibandas del Isotope Ozone. Y lo estoy dividiendo aquí en tres diferentes rangos. De 20 Hz a 160, de 160 a 3.5 y de 3.5 hacia arriba. Entonces, damos play a la mezcla. Entonces, puedo comprimir ligeramente cada uno de estos rangos de frecuencias para tener mucho más control y un sonido más uniforme en la señal. Mi objetivo aquí es utilizar una compresión muy ligera. Ahora sí escuchamos la mezcla. Este compresor multibandas me gusta mucho también porque tiene un high pass, un sidechain, perdón. Está por aquí, si mal no recuerdo. High pass. Entonces, podemos decirle debajo de X frecuencias y si no queremos que comprima mucho las frecuencias graves, podemos activar el sidechain. de nuestro amor ya no queda nada mi corazón de dulce venganza Entonces, eso le da una pegada bastante bonita a toda la instrumentación. Pues bien, aquí tienes entonces estos cinco usos prácticos para el compresor multibandas que te digo, normalmente utilizo en todas mis mezclas, me funciona muy bien, algunos más veces que otros, dependiendo de lo que necesite, pero creo que son funciones que puedes explorar para que te dé un mejor resultado esta increíble herramienta. Si quieres conocer un poquito más sobre lo que hacemos, nuestra página es www.audioproduccion.com ahí tenemos guías gratuitas descargables sobre grabación, mezcla, máster, cursos profundizados en líneas o diversas temáticas y mi favorita la membresía audio-producción ahí por una cuota mensual, recibes multitracks, si quieres, como te comentaba al principio, mezclar este tema, lo puedes hacer y recibes además crítica constructiva de tu trabajo, webinars mensuales, acceso a una comunidad exclusiva, videos tutoriales profundizados de cómo mezclé yo esta canción, recibes también descarga de plantillas de trabajo, minicursos, talleres, entre más beneficios para ti. Pues bien, si te gustó este videito, por favor no te olvides de suscribirte a nuestro canal, regalarnos un like y de presionar el icono de la campanita y pues ya te dejo mi nombre de nuevo, Héctor John de Audio-Producción. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima.